Hola inversores, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, en el último vídeo que grabé sobre Go Warbit os mostré el retiro que había recibido uno de mis amigos. Lo recibió con una demora de unos 17-18 días desde que hizo el retiro y os pregunté si vuestros retiros estaban llegando y qué me recomendabais. Porque yo tenía acumulados unos 200 dólares para retirar, en este momento son 250 y bueno, pues algunos habéis comentado que mejor retirarlo, otros habéis comentado que me espere, otros habéis dicho que vuestros retiros no han llegado, algunos han dicho que sí, pero lo cierto es que la mayoría dicen que los retiros no llegan. Entonces os quiero contar mi teoría sobre lo que yo creo que está pasando, porque unos reciben su dinero y otros no. Y bueno, he decidido retirarlo todo, voy a pagar todo lo necesario al monedero de contribución para hacer el retiro y explicaros la rentabilidad real que se saca aquí, que es una chufa, esto ahora mismo no sirve para nada, pero es que los que estamos dentro estamos atrapados, o sea, nos tienen cogidos por los huevos. O pagamos o no sacamos nada de aquí, ¿vale? Así que nada, nos vamos a meter en la boca del lobo todos juntos y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el dinero llega, si el dinero no llega, cuánto tarda, qué es lo que pasa, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, inversores, pues ya estamos en la plataforma, en mi cuenta, aquí lo veis, ¿vale? Vale, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a intentar sacar estos 254,74, ¿vale? No van a salir, saldrá la mitad, si sale, ¿vale? O sea, si es que no llega, recibiremos la mitad, 125. Primer problema, tenemos que pagar el 12,5 de 254, voy a probar a retirar 250, ¿vale? Vamos al 12% de 250, o sea, lo primero, a pagar, y luego ya veremos si llega. Bueno, pues vamos a calcular cuánto hay que pagar en total, ¿no? Entre unas cosas y otras para que lo veamos todo claro. Primero, 250 por 12%, ¿vale? Más, vamos a ir sumando, porque de estos 850 que tengo aquí, si quiero que trabajen, a ver, me voy a apartar, como veis aquí, me quedan 6 horas restantes de lo del Club de Oro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a dejar de generarme rentabilidad, en una, bueno, para mañana esto ya, pues no me generará nada, así que hay que pagar el 5% de 850, vale, 850 por 5%, en total tenemos que pagar 72,50 dólares, ¿vale? Pero es que la mitad de esto, 125 dólares, van a llegar aquí al monedero DAI, y eso ahí parado no hace nada, entonces si lo quiero reinvertir hay que pagar otro 5% más, ¿vale? Serán 125 más 26, vamos a ponerle 150, pues otros 7 dólares y medio, o sea, 80 dólares, ¿vale? Para recibir 125, la mitad de 250, o sea, no interesa la rentabilidad, o sea, el riesgo que hay que asumir, para lo que se gana aquí no interesa nada, pero es que si quiero retirar algo me tengo que arriesgar, porque si no, todo esto está perdido. Entonces, ¿por qué yo creo que unos cobramos y otros no? Yo creo que cuando nos pagan, es cuando aquí, ¿vale? En el monedero de ganancias hay suficiente para retirarlo, pero pagando, ¿vale? Porque daos cuenta que voy a pagar 72,50, ¿bien? El 5% de esto no lo voy a pagar de momento, lo voy a dejar ahí, luego si llega ya lo decidiré, pero de momento no lo pago. Voy a pagar los 72,50 para intentar sacar esto y que esto siga trabajando, porque si no, esto no va a hacer nada, nos pagan un 0,01 que es nada, una basura. Yo pienso que nos envían nuestros retiros cuando aquí tenemos suficiente, ¿por qué? Porque tenemos que pagar, tenemos que pagar el 12% más el 5%, que es los normales que lo paguemos, entonces realmente lo que retiramos es muy poco, porque la mitad nos llega aquí y la otra mitad nos llega a lo nuestro, fijaos que de 125 que voy a recibir, voy a pagar 72,50, o sea, es que realmente estoy, o sea, me están pagando unos 50 dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que, bueno, en este caso yo tengo este canal donde comparto la información que me llega con todos, pero claro, hay personas que tienen muchísimos referidos, y estas personas, si reciben su retiro, pues obviamente para tranquilizar a sus referidos y a sus amigos, a las personas que conozcan, se lo mostrarán, ¿no? Entonces, claro, ellos están pagando una parte muy pequeñita, porque saben que vas a volver a pagar, te vas a tranquilizar, ¿vale? Y vas a tranquilizar a otras personas que posiblemente, pues, o nunca reciban sus retiros, o lo reciban con mucho retraso, o a saber qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo creo. Aquí sí que supongo que cada uno tendrá su teoría, si lo queréis dejar en los comentarios, perfecto, porque así todos aprendemos, sabéis que es el objetivo de este canal, ¿vale? Que todos nos beneficiemos de la experiencia de otros y podamos aprender uno de otros. Así que nada, lo primero que voy a hacer va a ser recargar esto de aquí, y ahora cuando lo tenga recargado, entramos y comprobamos si es posible retirar o no es posible, ¿vale? Venga, pues voy a recargarlo. Bueno, pues el depósito ya ha llegado, aquí veis que tenemos 73.76 DAI, así que bueno, pues vamos a intentar retirar, a ver qué es lo que pasa. Tenemos esto, vamos a retirar los 154, vale, vamos a intentar retirarlo todo, vender ahora, y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Solicitud de retiro enviada con éxito. ¿Ahora qué? O sea, retirar nos han permitido, pero veremos si llega, si no llega, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Tenemos ahora en el modelo de contribución 43 dólares, así que tendré que, tendré que depositar un poquito más para pagar el club de oro, son 45, pues nada, nada, luego haré otro pequeño depósito y ya está, ¿vale? Pues nada, inversores, os iré informando, ¿vale? Veremos qué pasa, si lo recibo, informaré, si no lo recibo, también, ¿vale? Yo siempre comentaré lo que vea, ¿vale? Lo que vea y lo que pueda mostraros, como estoy haciendo en todos los vídeos hasta ahora, ¿vale? Así que nada, esperaremos un poquito y veremos qué pasa. Os recuerdo, eso sí, que estéis atentos, si todavía no os habéis suscrito, dadle, suscribíos y tocar la campanita, porque va a llegar el vídeo con Alex, que os va a encantar, os va a encantar. Este chico sabe muy bien lo que hace y ha creado un bot de trading que durante el último año ha dado un 600% de rentabilidad, ¿vale? O sea, estad atentos porque este vídeo va a llegar, será el siguiente, será el siguiente y seguramente que este fin de semana el vídeo esté listo, ¿vale? Así que nada, os recomiendo que no os lo perdáis. Venga, inversores, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.